Hola y bienvenidos a los fans de LVIA Games, hoy estamos aquí en Dishonored 2, continuando donde lo dejamos. En el anterior episodio logramos salvar a Sokolov, logramos salvar a nuestro querido compañero, nuestro querido amigo. Así que hay algo aquí, nada, ni una sola runa, vale, perfecto. Sigo pensando que hay demasiados traismales de hueso y pocas runas, tío. Hostia, espera, un momento, me quiero bañar esto. ¿Qué es Kovar? He estado buscando a Copperspoon, o es Koldwin. Y eso me dio esperanzas cuando me entregaron a Jindosh. Sea como fuere, has vuelto. Me alegro. Anton, cuando te traje de vuelta apenas podías hablar, pero han pasado tres días. Lo torturaron. Su cuerpo está lleno de contusiones. De Laila se alza en el trono y mi padre ha desaparecido. Es un poco de paciencia. De Anton Sokolov, la mejor mente del imperio. No, Emily. Megan tiene razón. Puedo conseguir que la electricidad se mueva de una esquina de la sala a otra. Pero de Laila escapa a mi comprensión. Cuando vine a ser conos, quise dejarlo atrás. ¿Sabes cómo reconducir la electricidad de una punta de la sala a de Laila? Me flipa que el misterio de asesino de la corona se resuelve en las dos primeras horas del juego. Es la conservadora del conservatorio real. Sí, Ashworth es peligrosa. Está obsesionada con lo oculto tanto como de Laila. Al parecer está trabajando en un dispositivo llamado el oráculum. Oh. Hay cosas de ella que no sabes. Si Ashworth es una de las tenientes de de Laila, necesito eliminarla. ¿Quién sabe de lo que es capaz este dispositivo? O lo que ella trama. ¿Por qué? ¿Por qué? Un momento, ¿por qué Sokolov tenía un dibujo de esta señora? De Ashworth. A ver, este es el asesino. Que es Hipatia. Este era NSP. Mira, ahí está el Kirin Jin-Dosh. Jin-Dosh ya no fabricará su ejército de soldados mecánicos. No conozco a Luca, a Vele. Pero Corvo sirvió a las órdenes de su padre. Y decía que Teodanis era un buen hombre. Ah, mira. Hay que ir a por ella. Vale. Hay una chispa en tus ojos. Algo que no es odio. Lo cual me sorprende, después de todo lo que ha pasado. Ven junto al esquife cuando quieras ir al conservatorio real. Ok. No hay nada que hacer aquí, ¿no? Bueno, no sé si... Aquí suele haber una misión. Pero ya no hay nada. Ya no me marca nada, ¿no? Y el corazón está 100% parado. No veo nada. Así que... Nos vamos. Ah, vale, nada. Esto es lo de siempre. Llevaremos el esquife. No quiero acercar el dreadful whale más de lo necesario. Hay un pequeño muelle en los jardines de Siria, cerca del conservatorio. Puedo llevar... Vamos a ver instrumentos raros de viento. Eso está muy chulo, eso, ¿eh? Sí, vamos. Joder, te la subió hasta a mitad de los ojos. Lo estaba pensando otro día. Mira, conservatorio real. Lo estaba pensando otro día. ¿Sabes qué cosa me da mucha ansiedad este juego? Que tiene tantas cosas y tanto detalle. Que por mucho que coja todas las runas y que investigue todas las salas. Me dejo mil millones. O sea, me siento que me estoy dejando el 80% del juego. Que estoy yendo rápido. Y no estoy yendo rápido. Pero siento que sí. Hay tanto detallito, tanta cosa, que siento que está mal no mirarlo todo. Como en un museo. ¿Cuánto tiempo pasas mirando un cuadro en un museo? Algún día me gustaría saber cómo conociste a Ashworth. Lo imaginaba. Créeme. Ashworth es importante para Delilah. Que me hubieran dicho que está esto, tío. Después me dio otro asunto diferente. Podrías aprovecharte de la abadía de Kidan para deshacerte de Ashworth. Resulta que el vicedecano de Karnaca ha estado vigilando a Ashworth. Desde un puesto oculto cerca del conservatorio real. Si quieres más opciones, compruébalo antes. Mmm, dale. Vale. Si sigue aliada con Delilah, Ashworth es una seria amenaza. Vale, entonces hay que ir con el... Por el vicario este, ¿no? Por la abadía. A la casa. ¿Dónde estás los cojones de las ratas, tú? Descubre que sabe el vicedecano Bayer. Regista del despacho de Brianna Ashworth. Función de Liam Bray. Conservatorio real. Conservatorio real. Entonces tenemos tres misiones. Ah, vale. Vale. Esto será ahí dentro del conservatorio. O sea, hay que ir a ver lo que sabe el vicedecario para la opción non-lithal. Se inventa para de circuitos. A ver si alguien me... Bueno, ah, vale. Sí, esto según se usa. Lo que no sé es cómo... Si alguien me ha enseñado en algún momento cómo cambiar mi inventario. Porque tengo minas aturdidoras, pero no puedo usarlas. Esta es zona neutral. O sea, aquí la peña no quiere matarme. Solo por existir. No te queremos aquí. Bueno, pero eso es vuestro problema. O sea, lo que yo quiero es que nos pongáis nerviosos de verdad. Consigo que buscas problemas, pasa y contra. Nadie quiere... Nadie quiere... Que me estoy yendo, por el amor de Dios. Por favorcito, chicos. Por favor, caballeros. Que no sé cómo enfundar mis armas. Es que no sé cómo se hace. Si lo hago en el 9... No, es que no se enfundan. Sé que hay una manera de enfundar las armas. ¿Esto es un guardia? Esto a lo mejor sigue estanzado conmigo. Pues sí, fíjate. Pero no me lo puedo llevar. Si no me van a pillar, los de abajo. No. Tres personas han venido, tú. Madre de Dios, que poco duran. Ah, vale. Esta está bien de gente, por lo que veo. Bien hecho. ¿Esto ha estado? Bien hecho. Por cierto. Runa a 103 metros. Oh. Runa a 29. 29. 29 metros por aquí. Tiene que ser un caserón de estos. No, por aquí. ¿Qué está pasando aquí? ¡Mierda! Loco que no te he visto. ¡Jolín, chaval! ¡Vamos! Madre mía. 20 personas aquí, a la borde de la esquina. Por favor, que no me ha hecho más que asomarme un poquitico. Yo le robo. Yo le robo. Puedo ir sin que... Quiero oír lo que dicen. Ay, es que no puedo. Quiero oír la conversación. Por el lorry. A lo mejor puedo ya ponerme allí. ¿Sólo por esto ya no van a hablar? Yo quería que hablaran, tío. ¿Puedo ir por arriba? Nada, es... Puedo ir por arriba. Creo que por aquí va a haber un mercado. Creo que esta runa va a ser un mercado negro. Voy a poder ir por aquí. ¿Están haciendo roleplay sexual? ¿Están haciendo roleplay sexual? Me encanta. Está súper bien. ¿Había un pavo ahí? ¿Quién ha abierto esta puerta? Quizás sea el viento o algo así. Había un pavo por ahí. ¿Se puede saber qué mier... ¿Se puede puto saber qué mierda estáis haciendo, hermano? Te va a pegar. Ahí se os estáis mirando el uno al otro. ¿Puedo hacer así? A ver. Movimiento master, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y dónde meto yo a esta peña? A sobar. Y cuidado que no venga la otra, ¿eh? Luego podemos entrar por aquí. Coño, ¿qué pasa el sonido? Esto va a ser Mercado Negro, seguro. Por favor, echa un vistazo. No necesito pasta, ¿eh? Es un placer recibirte. Digamos que cierta persona está trincherada en una oficina que da al conservatorio real. ¿Podrías echar un vistazo si vas a estar por allí? Miraría yo, pero tienen cortado el paso. Te puedo compensar por las molestias. Bien. Me lo pensaré. ¿Ves algo que te guste? Una rueda. Hola otra vez. Mira todo lo que quieras. Caen eléctricos. Mira, cercano al objetivo también se electrifican. Ah, vale. Esto es lo que hemos desbloqueado. ¿Quieres esquemas para mejorar tus armas? ¿Esto es un mapa? Con mi acera caja fuerte. Una gran elección. Me llevaría a bidotes de estos de dormir, ¿eh? Seguro que no te arrepentirás de tu compra. No cuestan mucho. Veamos. Tengo esquemas para actualizar tu equipo. De aquí me interesa algo. Ya, porque... Las trampas, las mías... O sea, las trampas estas no las puedo usar, tío. Esto es muy caro. Pero tengo que este ir más lejos y más rápido. Y fíjate más daño, ¿ves? Tienes... Del mercado negro, ¿ves? Y entonces, como genera, los enemigos huyan. A tu orden, hicieron los enemigos durante unos instantes. La pistola es que nos daba igual, ¿no? Porque todo... Afecta realmente a los soldados mecánicos. Espero que llegue el día en que pueda reabrir mi galería. Y las minas quiero suponérmelas. Voy a hacer que la... Bueno, no lo voy a hacer. No voy a comprar nada. Por favor, vuelve pronto. Que vaya todo bien. Bien, bien hombre. Bien hombre, no buen hombre. Bien hombre. Bueno, a ver. Qué sorpresa tan agradable es volver a verte. Usted es senil. ¡Hoppa! Jesús. ¿Lo dices ahí, Jesús? Bueno, Jesús no existió en este... Hija de puta. Jesús no existió en este mundo, ¿no? Me imagino que no. Es otro mundo. Los reinos son distintos. No hubo... No hubo judea. Hostia, esta espada está aquí en medio. Inconsciente, inconsciente, inconsciente. Míndola de la jauría. ¿Qué será eso? ¡Hala! 158, 164, 141, 171, 199, 199, 90, 114, 80, 115, el de 90. Es el más cercano. Es que ves, tío. Si no hubiese venido por aquí no hubiese encontrado todo esto. O sea, esta historia. Esta historieta de las... De las lesbianas intentando matarse. A ver. A lo mejor eran solo buenas amigas. Yo qué sé, pero... Al final todos nosotros queremos ver el romance en todos lados. Hostia, puta. ¿Está cerrada esta puerta? Pero se puede romper. ¿Verdad? Ahí sí sale. No puedo creerme lo que acaba de pasar. No puedo creerme... Que un decano haya tirado una granada. No, espera. Autoguardado, ¿no? No puedo creerme que un decano haya tirado... Una granada. Y se... Y se haya muerto. ¿Por qué lo ha tirado? Si no sabía que yo... O sea... ¿Por qué lo ha hecho? Creo que las granadas son como automáticas, ¿no? Vienen de ningún lado. Las granadas no las tiran... No las tiran en penejotas, a lo mejor. Aparecen de ningún sitio. No lo sé. Ha estado muy bien. Me ha gustado bastante. ¡Madre de Dios! Es que nada, ¿eh? Duran. Está bien eso de gente. Intento poner el piso de arriba. Un representante del conservatorio real ha confirmado hoy que en el cierre de la institución se ha vuelto a ampliar sin promesa alguna respecto a la fecha de su apertura. No hemos podido localizar a conservadora Breanna Ashworth para solicitarle un comentario. Los lectores recordarán que una plaga de ácaros en la exposición de Rosbro obligó al cierre hace casi seis meses, aunque hay rumores de que no se han contratado exterminadores. Se suponía que la exposición de Ros... 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 No sé. No sé. Iba a ser... Ros... 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 Iba a ser un prestigioso evento patenciado en la Academia de Filosofía Natural con la esperanza de atraer a numerosos expertos y confidenciales invitados de todas partes de las islas. Esa importante exhibición se encuentra ahora suspendida en la forma indefinida debido a la ampliación del cierre. Para los que esperan visitarla no queda más remedio que esperar hasta el Movison. Pues no sé si la manera será... Ah, más para arriba no hay nada. Hay que joderse. Bien quieto, bien... Bien quieto, buen hombre. Espera, no te hagas daño con los cristalitos, por favor. No. Ay, me ha visto. Ah... Bueno. Es que la quiero a esconder, de verdad. Ahora hay que tener más cuidado y ya está. Refresco de pera. ¿Dani? ¿Porque no he visto a la otra? ¿En serio? ¿En serio? ¿Porque no he visto a la otra? Si solo hay dos, si lo localizo, puedo intentar pegarle un tiro a aquel y raptar a este. Ah, sí. Ah, sí. ¿Uy? ¿De verdad qué mal rollo? No sé si me ha visto, incluso. Vale, por aquí tendrá una manera de llegar a los vicedecanos. No, espera. Sí, porque era el piso de arriba. Vale, a sobar. Ahí no hay puerta. Y a veces hay puerta. Y a veces no. A ver. ¿Están aquí? Están ahí. Hostia, qué mal rollo, tío. Ah... Entonces no se puede subir ahí. Pero tengo que entrar en la casa de los... Ah, que estaba para abajo. Ay, estoy tonto. Que lo de los vicedecanos estaba aquí. Era esta. Vale, entonces tendremos que ir desde abajo del todo. Está como por pisos esta casa. A ver, hay que ir desde aquí. ¿Esto es una nota? No. Toda una recesa de depósitos de aceite de ballena desaparecida. Delante de sus narices. ¿Quién hay? ¿Quién ha abierto esta puerta? Que no sé... No sé de qué estáis hablando. Ahí es. ¿No? Hija de puta. ¿Qué dices? Bueno, ya que puedo. O sea, esto es aquí. Esta casa está bloqueada. Entonces no hay manera de entrar. Por lo que entiendo... Abriendo ese paso a hostias. Porque de otra manera... A ver, que yo ahora solo quiero... Averiguar... Cómo entrar aquí. O sea, me da igual el resto. Esto sí va antes de que me pillaran. Pero estamos en la misma. No puedo entrar. No puedo entrar. A lo mejor la opción vuelve a ser la de hacer un pequeño ruidito fuera. Pero que no tire una granada. A lo mejor puedo tirar un licor o algo. Para que el tío salga. ¿Sabes? ¿No? Ahí sí no tiene una puta granada. Como un loco. Vale, espera porque... Sí que se ha muerto. Me parece alucinante. A ver. Si desde dentro sabemos cómo abrir. Esta es la que está cerrada. Y no hay más puertas. O sea, esto no me sirve. Porque no puedo matar a gente. Pero quiero entrar aquí. Estamos solamente viendo el sitio al que tenemos que entrar. Así que no tenemos la manera. ¿Qué coño existe esto aquí? ¿Este es el despacho? ¿Qué coño? ¿Qué coño existe esto aquí? ¿Qué coño existe esto aquí? ¿Este es el despacho de alguien? Vale, esta es la casa del vicedecano. Esta es la información de Bayer. ¿Pero cómo entro aquí? O sea, quiero saber cómo entrar aquí. Sin que ese tío se suicide. ¿Qué es eso? No, imposible. Oye, por favor. ¡Ay! Es que el loco este tiene una puta granada. No puedo... Desde la ventana. Es que desde la ventana la rompo. O sea, está durmiendo. Pero no tiene... No sé si tiene llave. A lo mejor lo tiene él. O sea, no es que esté... Está bloqueada. Fíjate tú. Fíjate tú. Por si acaso. No va a haber un incendio. Vale, ahora podemos robarlo todo. Sales. En los baños siempre y sales de baño. Lo cual tiene sentido y a la vez como... ¿Por qué todo el mundo lleva esto? Decano Ogburn. Debería estar de vuelta dentro de unos cuantos días. Continuar recopilando información sobre las actividades de Breanna Ashworth. Pese a la extraña carta que hemos recibido de nuestras hermanas. De la orácula en Cullero. No es propio de ellas efectuar una proclama sin estar seguras. Pero sé que esto no es cierto respecto a Ashworth. Mi instinto me dice que es una amenaza. Habiendo dicho eso, mi prioridad es la jauría. Este conflicto con los Paolo podría afectar nuestra influencia en Karnaca durante los próximos años. Suyo en las censuras. Vice Decano. Suyo en las censuras. Qué guay. Qué rollo de las censuras. Está guay. Es una buena religión. Basada en cosas que no puedes hacer y ya está. Tan inquisitivo que me parece hecho a posta. Oh, espera. Estás hecho a posta. Imagínate. Hay que pararte a cobertura de unas anguilitas en lata. Oh, vale. Mapitán del Conservatorio Real. Breanna Ashworth. Conservadora del Conservatorio Real. Llevo tiempo pensando que Ashworth... ¡Ah! No me jodas. Que había una... Que había una... Trampa con granada. Los hermanos son la cara externa de la abadía. Pues intentabas entrar. A la fuerza. Las hermanas de la orden del oráculo son igual de importantes. Qué guay. Por decirlo claramente. Sospecho que ocurre algo dentro de su secta. Cambios sutiles en sus proclamas. Pequeñas pero preocupantes alteraciones de la tradición. Pero decirlo públicamente. Haría que mis rivales en la abadía. Me acusaran de ser un hereje. ¿Es posible que Ashworth se haya infiltrado en la orden del oráculo? Así que el vicedecano Bern cree que Ashworth está influyendo en la orden del oráculo. Si es cierto. Es otro motivo más para eliminarla. Mucho se ha dicho sobre las hermanas ciegas del orden del oráculo. Lo cierto es que sus ojos funcionan también como los tuyos o los míos. Sin embargo se esfuerzan por permanecer ciegas entre las instalaciones y fervoridades. Si la necesidad lo obliga a caminar entre nosotros. Llevando vendas profundamente coloridas o cubriendo sus ojos de algún modo. De esta manera están preparadas en todo momento para ver las cosas con claridad. Las decisiones se toman durante las reuniones enclaustradas. Aunque no se permitan observarlas. Me han descrito el proceso. Así que lo produzco así en su permiso. Se prepara una habitación cargada de incienso con bendiciones de la censura. Estas 20 hermanas de la orden del oráculo nos sentamos formando un círculo. Hasta que la habitación está parabarrotada. No atendremos ningún tema. A menos que todas tengamos tiempo para investigarlo. Se discutirán varios resultados. Y se encargarán específicamente algunas hermanas que presenten las escenarias menos populares probables. No se permite permanecer en silencio. Todas las voces deben ser escuchadas. Cegar. Llegar y tomar una decisión puede llevar tiempo. Y para entonces todavía estamos bien instruidas en las múltiples consecuencias. Y puede que tengamos consejos extensos para toda la contingencia. Cuando se escribe una opinión puede ser tan breve como una oración. Tendré ser 20 páginas y una así. La última hermana de aprobarla. El mismo grano era culo. Vamos a ver una reunión de esas. Yo quiero una reunión de esas. Vale. Pues que teníamos por aquí entonces. De runas había alguna por aquí cerca. 74. No. 62 es la más cercana. Vale. Vamos a irnos aquí. Todo esto es el primer edificio. Todo esto es la primera zona. La primera zonita. De esto. O sea que... Llevo media hora. ¿Entendéis por qué me siento así, no? Con este juego. O sea, me parece muy... O sea, me parece súper guay. Pero es que me da esa sensación de que... De que me lo estoy dejando todo. A pesar de intentar mirar cada rincón. De que aquí mismo hay una trama entera. Y una subtrama... Súper... Y es que puede ser así. Pues eso es, tío. Por tanto detalle. Están tan bien hechos los escenarios. A nivel de escenario este juego es una barbaridad. Por eso me apetece jugar en el loop, tío. Y no hay nada, ¿no ves? Es que allí no hay nada, ¿vale? Pero... ¡Uy! No quería hacer eso yo, eh. Allí no hay nada. Pero... No habiendo nada tiene que estar lleno de cosas. Porque es un edificio entero. Aún no habiendo nada... Aquí tiene que haber algo. Fuck. ¿Ves? Hay un edificio. Y si hay un edificio hay mierda, tío. Venga, es que no, tampoco puedo correr. Espera. ¿Esto ha sido autoguardado? Sí, no. Y ahí hay una puerta. Es que la madre que me parió, tío. Quiero ver lo que hay aquí. Aunque sea nada. Quiero verlo. Necesito verlo. ¿De quién es esta casa? ¿Qué lore oculta? ¿Qué historias hay? Mira. ¿Seis? ¿O eran tres? No sé cómo Atacarla No me ha dejado Espero que esto no te mate Vale Un representante del comité familiar de los mineos informa de que otra mina de plata se ha colapsado de forma parcial, dejando heridos a 8 mineos y cobrándose la vida de los 212. El comité mantiene que todo es culpa de los objetos de producción poco realistas del duque y menciona los turnos demasiado largos en práctica desde que se apareciera el propietario de la mina, Aramis Stilton. El Gran Palacio gestiona ahora las minas directamente hasta que regrese Stilton o hasta que se pueda encontrar un nuevo director. Sin embargo, la declaración oficial del Gran Palacio ha acabado el colapso del horror humano y amenazado con una resta de cualquiera en que encarnar el culpado de desmoralizar al pueblo de Karnaca. No es la periodista esta señora. Puede ser. Bueno, solo por esto ya merece la pena venir a mí, fíjate. Que a lo mejor esto no es una excusa para que vinieras por otro lado, eh. Y no fueras por ahí, fueras por aquí, pero... Pero jolín, incluso así tiene cosas. No hay otra forma de entrar. Caja en deu. Bueno, ya está. Llave, llave para tu madre. Aquí no había peña. Aquí no estaba la señora. Esta es luna de sangre. ¡Uy! ¡Qué susto me he dado! Por la madre que me parió. Se hace TP la peña ahora ya. Hostia, estos sí que ellos son seguidores de... De Delilah, entonces. ¡Míralos! ¡Bruja! Es la parte en la que me lío. Toca el hueso de ballena tres veces y no dos. ¡Bruja! Son brujas. Literalmente son brujas. ¿Las dejo ahí? Las escondo un poquito. Sigue viva. Sí. ¡Qué chula! Las rosas que van al cuello. Vale. No me gustaría... Un momento. Tengo que rascar... ...en un sitio feo. La oreja. A ver. ¡Ay, no, 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 no! No me he enganchado bien. Podrías pasar de ellas. De modo que me hacen, ¿no? Pero prefiero... ...asegurarme de que no me he dejado peña atrás. Podría venir yo por aquí. ¿Entró por ahí? Está ahí el talismán. ¿ jed weil's bartender? Yo creo que estaban liados. No, ella desapareció un día antes y alguien encontró una pistola de oficial en las alcantarillas. Creo que pasó otra cosa. Quizá entraron en el conservatorio. Mira, Kernaka está perdiendo gente. Decimos que está controlado. Pero todo el mundo tiene miedo de lo que pasará cuando todo se desmorone. Un choque limpio. Y no. Va a haber aquí 20 personas, ¿verdad? Bueno, no sé si este buen hombre va a llamar a la guardia o algo. No somos amigos, ¿no? A ver. Pero esto es lo mismo, ¿no? Ah, no. Desde que yo he pensado, estaba bajo desobedecencia hace 3 años, circunstancias sospechadas, entonces todo el barrio se ha visto afectado por el que ha tenido problemas con el aire y la violencia de las bandas. Y como muchas bandas, ¿no? La de las brujas y la de... Y la otra. Es que han jugado. Han jugado en apostado y se han dejado hasta aquí en medio. Karnaca, Karnaca, hermanos y hermanas del cáncer, y toda la gente pequeña que hace rodar esta. Soy el dupe, pero seguro que ya conocéis, mi hijo. Una nueva emperatriz se sienta en el trono de Dungal, nuestra legítima soberana de la isla Colwyn. La primera vez que... Fue raíz de para que enfrenta. Hay algunos presidores que cuestionaron su alco en su alco en su alco en su alco. Por la inicia, naciones feita en la bella. Quizás sea el momento de atacar el pastel de pescado. Joder. Quizás no, ¿sabes? La otra manera de entrar. Es curioso pensar que ahora mismo ya podría estar diciendo la carta. Pensar. No sabía lo que es con la fe. 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 Opa. A ver. Esto es lo de siempre. Vale, un segundo solo. Pausa. Vale. Es posible que en cualquier momento tenga que cortar, de hecho. Tengo que mirar una cosa porque tengo... Vale. Tengo que mirar porque tengo una sesión cero. Pero si no aparece nadie, no la hago. ¿Qué hay aquí? Madre de Dios, otra trampa. Y a otro. Y a otro. Madre de Dios. Por suerte se ven bastante, pero... Habrá alguna que no voy a ver. ¡Uh! Ya está. Vale. ¿Por qué alguien pondría trampas aquí? Por la runa. Aquí va a haber un... Un altar del viajero, ya verás. Ya ves. The Crown Killer watching, watching, watching. Venga, a ver. Cuéntame la mandanga. Hay dos. Pede que hay dos. A lo mejor te coges dos, sí. Mírate. Abriéndote paso por esta ciudad temblorosa. Me parece que hay muy pocas. Brianna Ashworth. Habría vivido una vida miserable entre la alta sociedad. Obligada a desposarse con un obeso banquero. Sus únicos momentos de libertad habrían sido las borracheras en bailes elegantes. Y sus deslices amorosos con desconocidos. Habría acabado en un matrimonio infeliz. Y una inmersión nocturna en un río helado. Pero... Antes de que sus padres la casaran... Hace muchos años... Que encontró a Delilah. Prefirió una vida de caminos y cementerios. Nunca miró atrás. El vicedecano Berne es un hombre ambicioso. Pero creo en la misión de la abadía. En proteger a la buena gente del imperio contra los que son como no son. No me gusta en nada este personaje. Porque si alguna vez lo he dicho. Estará profundamente satisfecho. Si esto acaba con la cabeza de Brianna. Lo humaniza tanto que no tiene ningún tipo de sentido. Quizá también la tuya. De hecho espero... Sí, sí que te da dos. De hecho espero... Que en... Que se muera en... Cuando lo corrió en Diabe tres veces... Como que a mí te caiga otras tres... Me he ido unceas a mantelos, ratones y peces. Me he pescado al ganjero de sapo y res. A ver. Una canción de cuna. Canciones tradicionales. De esos hemos visto bastantes. ¿Qué voy a decir? Que... No se puede decir. Nadie. O algo así. Calla. Señora. Nadie ha sido. Oh. Bueno. Ellos que les den. ¿No? O sea. Un poco hace falta... Ni ir para allá. Me he desubicado un poco. ¿Dónde estoy? Ay, qué asco. Uy, vale, 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 vale. Eso es nuevo. ¿Cuándo ha sido esto? ¿Cuándo ha sido esto? No quería hacer eso. No quería hacer eso. No me cuentes la mandanga otra vez. No me interesa. Ya he vivido esta mandanga. Vale. A ver. Ahí. 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 Es que lo de la trampa. Vale. Y ahora un guardado. Nadie. Vale, entonces esto es un problema. Por este señor. ¿Dónde está? No sale hasta que no... Me ve por las moscas. Guardián de las larvas. ¡Oh! Espera. ¿Cuál era? Me la he comprado. 038. No está la confianza abandonada. Ni la caja puerta que contiene. ¿Vale? ¿Cuál es valioso? 038. Mierda. Combinación de la caja fuerte robada. Vale. Estoy segura... Estoy segura que había uno de los estudiantes quitar la combinación de la caja fuerte. Ese dilatante mimado que quiere hacer careta como periodista. A mí se vea careta mimado. Dejé una carrera de cuadra. Su pretensión es primo y dirige a tienda del mercado negro que hay cerca. Siempre están en el mismo sitio. Las combinaciones. ¿Tienen guardianes los...? ¿Tienen guardianes los...? ¡Oh! Detes de fragmentación. Guardián de las larvas. ¡Tumo! No me jodas que no me quedan. ¿Hay alcohol? ¿Hay alcohol? Sin preguntar, ni quejarse. Ni quejarse. La verdad, la verdad, la verdad, la mineraba minero. Y aparecía, aparecía nada, fuera nada. ¡Es el genio de mi mono, es el mono! ¡Es lo que eres lo que necesitamos! Tendría haber comprado en el mercado negro, tío. No va a haber más alcohol, ¿verdad? Tampoco había tanto Joder Anda Nada de esto Echa fuego Muy pocas inflamables Muy pocas cosas inflamables Vale, el interior es capaz de ir por ahí Pues no lo sé Ay, 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 ay Déjame un poco de ubicarme, por favor Que me estoy poniendo nervioso No sé dónde estoy No sé si quiero un mapa en esta misión Ah Están en el mismo sitio Habría que apagar aquello Se me ocurre una locura Pensaba que petaría También te voy a decir Si no peta no mola No parece que venga nadie más a sesión cero A lo mejor no la hago Si solo hay una persona no la hago Porque si no hay que hacer 80 ¿Sabes? ¿Sabes? Una vez, obviamente ¿Por dónde paso? ¿Por dónde paso? No se pone asquerosa Va de la fuente al sótano del conservatorio Y estaban haciendo obras Así que falta una rejilla Quizá algún animal se haya colado Es repugnante Y nadie del conservatorio se ha quedado El sitio está cerrado casi por completo Pero todavía hay alguien dentro Hubo una entrega de soldados mecánicos de Jim Ross Hace unos días No sé qué hacen Pero preferiría que la puerta no estuviera tan cerca de esa puerta No, tú vas a ser bueno, ¿verdad? Porque solo tengo dos de estos y tenía cinco Pero bueno No me juegas Esta cosa me estaba apuntando Era una trampa Buen intento ¿Quién le habla a usted, señora? Ay, no Más bicharros de la sangre, ¿no? Que no puedo matarlos Sacrificio de sangre Tengo una nueva tarea para un talento único Me gustaría que recuperase el viejo prototipo Resporu Que sí, ese va a hacer real Probablemente esté bien protegido Pero tengo comisión para encontrar El tema de la tienda MV Pero yo no quiero virotes No me vale para nada Vale Vamos a ir entonces por abajo, dice O sea, esto es el conservatorio Todo esto está dentro del conservatorio Puedo ir por la fuente, ha dicho O puedo ir por ahí arriba En realidad No me dejo nada para atrás, ¿no? Es que es eso, tío Me siento que al no Creo que es el hecho de que al no Al que al haber tantos caminos Que está bien Porque muchas veces es lo que el videojuego te vende, ¿no? En plan 80.000 caminos distintos para hacer lo mismo 12.000 opciones para que sientas esa libertad Aunque esté eso Ese hecho a mí me pone nervioso Porque significa que me estoy Siento que me estoy dejando cosas 14, 63, 59, 55 Pero bueno Quería cultivar brezo de sangre Pero no pudo Después de pasar semanas intentando crear sabuesos de las fosas Se rindió Tendrías que haber visto las cosas retorcidas que hizo Todo zicos, dientes y colas Las cosas son como son, querida Parmedia Delayla lleva la marca del forastero Y una parte de su poder fluye hacia nosotras No me parece Pues imagina los dedos llenos de cajas De tejer redes O criar vacas para el matadero Porque esta gente tiene voz de vampiresa Son vampiresas Parece que están haciendo hombre el globo Por lo que hablan Son seguidoras de Delayla Serán hiper chungas, tío ¿Qué hace? Si me pillan me van a pegar, tío Seguro que son brujas o así Uy, hola Pues si son brujas ¿Qué pasa con polvete? El polvo este Es un polvete Que aturde ¿Dónde lo he cogido? Polvo de jauría O sea, en conservatorio Todos son brujas Eso no es bueno Ole, runita Uy, madre Ah, espera ¡Ay, no! No quería Ay, la madre Es una runa de Flotación Hostia Que no tengo alcohol Es Ay, no Sí, es que Vale Despacho conservador El oráculo Y prototipo Ah Lo que hay que robar Ternaca 39 40 37 63 No hay tantos Este porque es el más cercano Así que instrumentos Como dije Tampoco hay tanta gente Al menos en estas zonas O sea, estaban esas dos No hay tantas A ver Si quiero jaleo Puedo emplearme a fondo Que intenten detenerme Voy O sea, son todo un Este de monjas De brujas Estas no son las que se ponen Las vendas En los ojos Eso eran clérigas Que eso Estará Descubre Como Asworld Con los miembros De la orden Y con el oráculo Lo que está El conservatorio real Descubre Cómo está Influido Con las miembros De la orden Y con el oráculo Eso será simplemente En el despacho Así Investigando ¡Ay, ay, ay! Hay peña En los candelabros Mi querida Hay gente Que de puertas Donde nosotras Solo vemos muros Mierda Así que va No, 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 no Té Ay, madre Vamos a ver los tabismanes Que llevo A ver Eh Sí que Vale, sí que hay más gente Para la sesión cero A ver Vale Pues ¿Qué hora ya llevamos? Una hora y tres Pues mira Vamos a dejarlo justo aquí Aunque no es un buen momento Y próximamente más Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós Adiós